Amarte Seguro es un regalo más Te pido a Dios más vida para yo quererte Te pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Conecto yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar Conecto yo amarte 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 Sí, acepto. ¿Aceptas apoyarla incondicionalmente en la renanza y en la arruzca? Sí, acepto. ¿Aceptas ser fiel en los días felices y también en las dificultades de esta vida? Sí, acepto. Si así lo hicieras, nuestro Dios que todo lo ve y que ha sido testigo de compromiso para elevar este voto delante de todos nosotros, Él no te lo demandará de nosotros tampoco. Si tú cumples con estas respuestas a estas proposiciones hechas. ¿No? De eso. ¿Aceptas amarlo, respetarlo y asistirlo durante todos los días de tu vida? Sí, acepto. ¿Aceptas cuidarlo durante todo el tiempo en la salud y en la enfermedad? Sí, acepto. Y si por ahí su corazoncito, su actividad, está enfermo, aceptes. Sí, acepto. Un aplauso para el día. ¿Aceptas apoyarlo incondicionalmente en la mananza y en la arruzca? Sí, acepto. ¿Aceptas ser fiel? No solo en los días felices, sino también en las dificultades. Sí, acepto. Dios, hermano, hermano. Si así lo hicieras, nuestro Dios que todo lo ve y nosotros, tus hermanos y familiares de mí, hemos sido testigos de este compromiso que se ha llevado, donde podemos tener, ¿verdad? Amén. 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 Ya bendecidos en este momento y bendecido también nuestro Hijo Matrimonial. Dios declara en el Nombre de nuestro Dios Todopoderoso, marido y mujer, hasta que la muerte lo separe, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar de lo humano. Amén. Puedes besar a la iglesia. Amén. 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 Si les parece, como elegir antes para los novios, tan estipulados por otros, que nosotros no partenecen a un chico de violencia. Conciencia, vamos a cuidar de ti y también para ver si no se puede ver. Gracias por ver el video. Y les agradecemos a los presidentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.